Bueno amigos, salió una manta rayita, una manta raya, salió una manta raya miren La vamos a liberar Que va a ser liberada Adiós Dale dale va, dale agua, dale agua Allá va, se fue la manta raya Hey que onda, dale Dimas Hey hey dale, dale dale Hey hey mira Hey hey dale Agarralo Agarralo Agarralo, agarralo Ya lo agarraste Levantalo Yumba yumba Miren ve, ya duque Ya lo habéis trabado el canijo Ya lo habéis trabado Si si Así que Yumba yumba Dígale Yumba yumba Miren amigos, cuando Dios da hasta la manta está presta Miren hasta flotado lo andamos hallando miren Miren miren, no es mentira, allí anda Agárralo, allí levántalo Agárralo, allí levántalo Y está bueno todavía Miren, miren, hasta flotado lo andamos Y andamos varios ahí, ve ¿Qué? ¿Qué pez es de eso? No hombre, he dicho Que cuando Dios te da Hasta la manta te presta O si Dios chile Así que mira este, levantándolo siempre ahí Y ya flotado lo salió allí Perdido, es como llamamos que el robalo O si Este se ha comido el zorro Zorro, 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 zorro Dijo venado Miren, porque andamos varios aquí, ve Ese de un suelo va para la nevera Este sí va para la nevera Este sí va para la nevera Ahí está ya la nevera gigante que andamos Yumba yumba Ahí están llamando los otros, miren, miren como llaman a los otros Hasta flotado lo andamos pescando en esta lagunita de agua Andamos pescando en la lagunita de agua Andamos pescando en la lagunita de agua Aquí en la lagunita de agua andamos pescando Va sirena Yeah, yeah, yeah Miren amigos, allá andan las aves de rafiña Gracias a Dios, que los va bendiciendo Dios Vamos a llamar al FBI Me desmayo, me desmayo Pues gracias a Dios, estamos lejos de la casa Estamos casi enfrente A un ladito, por un lugar que no tuvimos el pino Lo de la marquita Lo de la marquita Lo de la marquita Lo de la marquita Y miren amigos, pues van saliendo Hay pargo Podemos decir que hay pargo Pargal Nosotros esta pesca hace como 3 años así La llaman va a 7 mares ¿Aquí en esta zona de aquí? Aquí caballito, aquí donde estamos Por eso que nosotros aquí enfrente le tenemos fe para pescar aquí en la orilla No llueve bien el invierno Hay pescadores que saben que el invierno Mira Walter, Antonio Romero, Miguel Revelo Ustedes que ya son pescadores allí Que han pescado como en la orilla Que son artesanales El pescado en el invierno, el pargo La parquita como que se decía orilla, la reventa zomba Si O si de Chile ya Si, si Miren que Sáquelos allí Miren, allá viene otro, miren Miren muchachos Les digo que Esta va a ser marea de locos Si Ya cuando finalicemos les voy a mostrar Marea de locos Dele, 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 dele Yumba, yumba, yumba Mira ya como viene Otro viene allá Pues fíjate que también una de las ventajas Por aquí hay bastante traba Traba pavo Porque uno puede ver allí sin medio de las orillas Ahí con las redas Las piedras pavo Si, hay piedras Hay palos Todo 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 Hay allí Y por eso Así que Hay que echar el bailecito del dinosaurio Ve Auxilio Me desmayo Como, como, como Como, como Auxilio Me desmayo Me desmayo O, o, o Agarralo 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 Ya no le llegué Ya Hombre, tira el agua por Fargo La agarraste Ya no, ya Ya no, ya Antes vivo Aquí iba vivo Vivo, vivo Y con este gran suerte Y con este gran suerte Y con este gran suerte Guiada Ay, ay ¿Qué decís? ¿Traí uno? ¿Traí uno ahí o qué? Fíjate que Sentí el Sentí el Sentí el Jaloncito Sentí el trancón Y ahí Y ahí Se me calmó Ahorita vamos a ver ¿Qué viene? Ya, acá en unos varios Pargos Gracias a Dios Amigos Anzuelo Número 6 Anzuelo Uy, es como ando las uñas llenas del lobo Anzuelo Número 6 Media garra Media garra, miren Para el Pargo Está la bonito Pero está la bonito Ajá Si O si, o chiquillo Aquí viene la pesa O si La pesa Aquí va Ahí está ¿Será la manta raya de...? De buscando dónde vamos ¿Dónde vamos? La liberamos ahorita Y cuando la liberamos Ya liberamos otra va ¿Chiquita? Dos 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 hemos liberado Si Que ahorita cuesta Si Para... No, ahí estábamos siempre Si A ver Una ya de una pareja Si la llevamos Ajá Una ya... Una ya grande Ya grande si la llevamos Y a esa pequeñona No hay Y a esta que esté ¿Quién de ahí? Dijo alguien No sale La concha La concha con lana La concha con pelo La concha peluda La concha con lana La concha con lana Métela bonito O si, digo chiquillo O si Sacó el... Sacó el guacacique Es el agua Raya eh Raya eh Que está grande No sé No sé Que la liberamos La liberamos Esta está algo parejita Si, está parejita Pero... ¿Vamos a arriba o? Si Ay bello Es que conviene en mañana La cola o Ah... La cola se va a hacer Ajá El baño Es el buraco El guacacique No sé Que la ojer Y el guacacique La customer Tiene que ser Ah. La otra la vamos a liberar La otra la vamos a liberar La pesca ahí libera Ahí está Allí la puedes liberar ya ¿Ya vamos? Ajá Ahí ya está pué liberar ¿Ah? Eso puede haber La waiver O si, o chilillo Dale vuelta Que le vaya Bueno amigos, terminamos ya Terminamos la siembra de Setemare Si vos, cansado Si, fíjate que Lo bueno, gracias a Dios Pabos, que le pegamos Ahora si amigos Le pegamos al pargo Hoy si hubo buena marella Miren que hoy si, bendecidos ahí Con esta marella de Solo yumba yumba, solo rojos Solo pargo señores Así que, ajá Miren como llevo las manos Hay corrientilla, algo para salvador Si, si Hay corrientilla y Gracias a Dios que Salió por ahí para Para los frijolitos Les voy a mostrar ahí, miren amigos Salieron, miren Salieron, ve Salieron los parguitos Miren, la hielera también Vallenita Pero esa hielera es de 20 quintales Esa hielera es de 20 quintales Si, esta hielera es de 20 quintales Llevamos 20 quintales Hielera es de 20 quintales Hielera es de 20 quintales hasta 20 quintales Bueno amigos, así que Esta fue la marea de pargos. Esta es amarillita, miren. Ya es amarillita, ya más o menos, porque vamos como unos, ¿cuántos van? Como 50, un ejemplo. Sí, como 50 pongamos. Como 50 llevamos, 50 pargos llevamos, pero solo mediano. Solo mediano. Solo mediano, pero van unos, claro, el más parejito que van. Ay, el guacamayo. Comenzando, acuerden que comenzando el video fue que agarramos el guacamayo, agarramos también unas mantas pequeñas y las liberamos, porque esas nosotros las vendemos, porque las compran nosotros, pero ahorita se ha puesto por el comercio de la manta, está bien malo, por eso es lo mejor que se reproduzca más y cuando estén buenos los precios, ¡pum! Se echan. Así que amigos, les digo, ahí estamos con todos los poderes y buena pesca. Buena pesca. Buena pesca. Buena, buena aventura que los dimos, solo a mí con el marinillo los tocó, por el que motivo el muchacho, el señor 22tortillano vino, pero con otra pesca lo vamos a tener aquí con nosotros. Así es. Para marinillo. Así que los vamos a ir despidiendo, amigos. ¿Los vamos dando ya? Los vamos a ir yendo ya, no olviden comentar, dejar su like, compartir el video, suscribirse al canal si no está suscrito y los dejamos. ¡Vámonos señores! ¡Vámonos! Buena Mareyepargo, amigos. Así que los seguimos viendo, amigos. Hasta un próximo video de mil bendiciones. ¡Nos vemos! ¡Vámonos señores! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos señores! ¡Aión, año, 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 año. Gracias por ver el video. 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 Gracias.